Antes de hablar sobre las plantas, quiero recordaros que vivimos en un planeta muy especial y que nada más y nada menos las plantas se encargan de cosechar estrellas. Es uno de los títulos de los apartados de nuestra charla y quería haceros una introducción a este mundo de la magnetosfera. Sabéis que nuestro planeta en proporción, fijaos, es así de pequeñito, pero está protegido por una capa que se llama magnetosfera por el hecho de tener un núcleo, el planeta, de hierro fundido y níquel que actúa como una dinamo. De manera que aquí estaría la estrella, nuestro Sol, y esto se llama la onda de choque, que quiere decir que todas las partículas que está emitiendo, sabéis que son partículas muy nocivas para la vida, y son repelidas en un 90%. Aquí se ven las líneas de campo, de este campo magnético, y fijaos que, bueno, como rebotan todas y, bueno, aquí se acumulan un poco en los polos, ¿veis? Y esta magnetosfera nos protege del 99% de la radiación solar. Todo lo que vemos, todo el espectro visible, el ultravioleta, el infrarrojo, ya está filtrado porque la magnetosfera nos hace de escudo protector. Así que es una de las primeras barreras o uno de los primeros filtros que suponen una merma a la hora de buscar vida extraterrestre. Porque sabéis que nuestra estrella, el Sol, forma parte de un grupo que no es tan abundante en el universo. Solamente es el 10% de las estrellas que son así. Sí, aquí tenéis un gráfico muy interesante que lo que hace es clasificar las estrellas según su luminosidad y su temperatura. ¿Veis? Hay un montón de tipos de estrellas que clasifican. Esto es una clasificación como hay otras. Es la más extendida, la más intuitiva. Veis que, bueno, hay enanas blancas, estrellas M, bueno, se clasifican desde la O hasta la M en función de la temperatura, de su temperatura en superficie. El rojo sería menor temperatura y el azul mucha temperatura. Y a medida que nos desplazamos de abajo a arriba en la gráfica, nos indica el tamaño. De manera que veis que todo se puede agrupar en una gráfica de abundancia. Y los tipos de estrellas, bueno, pues los que suponen un 90% del total, se llaman estrellas de la secuencia principal. Bueno, pues sabéis que son, se clasifican según este orden, como estrellas azules, que son bastante poco abundantes, ¿no? Veis que aquí la prevalencia es solamente el 0,0003%. Pero ya vamos viendo que hay otras estrellas que, por ejemplo, esta en proporción, el 10%, esta sería la nuestra. Nuestra estrella es de un tipo espectral tipo G, pero solo somos el 10. Las que más abundan, veis aquí hay otras que son las enanas naranjas, las que más abundan son las enanas rojas, en un 73%. Así que la estrella más abundante en nuestra galaxia no es la nuestra, sino una enana roja que es más pequeñita, menor temperatura, y tendrá, pues ya sabéis que se están descubriendo muchísimos sistemas solares fuera del nuestro. Y sobre todo, la mayoría de ellos orbitarán en torno a enanas rojas, como esta.